¡Sigue el lío! ¡Sigue el lío! ¡Sigue el lío! ¡Sigue el lío! Economistas consultados, mucha gente a favor, otros en contra y con el griterío. Es la propuesta de reforma que fue presentada el pasado lunes, donde establece, entre otras cosas, el aumento del marbete o placa de 1.500 a 3.000 y de 3.000 a 6.000, que quita las exenciones al cine o modifica la ley. Así, según Jaime Aristi Escuder, no se había hecho una reforma tan completa o una propuesta desde el año 1992, y esto el hombre lo acaba de decir a diario. Ramalazo lo recibe los ricos, vamos a poner la cosa clara. Es la primera vez que yo veo desde Balaguer en el 92, lo que se llama, que me lo llevo completo, un sistema de beneficios impositivos. Yo participé, la del 92, participé en la del 96. Cuando Leonel llegó al poder, esa reforma se la preparamos nosotros. La del 2000, la Hipólito Mejía, se la preparamos nosotros. En todas las reformas tributarias prácticamente hemos participado. Y yo te puedo asegurar a ti lo siguiente, te puedo asegurar a ti, cuando tú ves la descomposición, la mayor parte de esos 122.000 millones lo va a pagar los segmentos más ricos, porque son los que más consumen, son los que más ingresos tienen y son los que tú ahora mismo tienes, que más se benefician con esas leyes de incentivo. Entonces son los más ricos los que van a pagar más en esta reforma tributaria. En general, hasta ahora, lo conocido, me parece que va muy acorde con lo que se estaba esperando. De hecho, es mucho menos de lo que se necesita. Ok. Según lo que plantea Isidoro Santana y Jaime Ariste Escudero, esta reforma va a recaudar menos de lo que se necesita. Y en palabras de asentado y en sentido general, desde la óptica de ellos, sí, debemos hacer una reforma. Lo que hay que esperar es que llegue el Congreso. Cuando llegue el Congreso, ahí veremos las modificaciones. Transición y seguimos con el tema. Que tengo que cumplir con este compromiso. Ya vamos para allá. Se pide la transición, que es dramática, señor Barbá. ¡Gracias!